Lidia Lianos Bonilla es una escritora chilaneja poeta que ha incursionado recientemente en los cuentos. Acaba de editar un pequeño libro precisamente titulado Cuentos de mi Tierra, que introduce con el siguiente texto. Esta es la visión de un pueblo con sus costumbres heredadas de sus ancestros y que se han ido transmitiendo de generación en generación y es así que se evoca en la lejanía del tiempo a personajes dignos de recordar y retratar del submundo de las historias enebrosas. Nos agrada dar a conocer el primero de sus cuentos, Caminos Fantasmas, en nuestra columna, una pausa literaria. Los recuerdos se trasladaban al siglo pasado donde el entorno familiar se hacía más cercano. En esas noches en que soplaba con furia el viento del crudo invierno. Los truenos y los relámpagos nos acercaban más a aquel bracero donde las brasas rojas y sustentantes iluminaban aquella larga galería que con la lámpara de carburo difusamente aparecían cual fantasmas tenues sombras simulando siniestras figuras que se hacían a cada momento más aterradoras en la esquina de la pieza y en la grisácea muralla. La familia era constituida por los padres y cuatro hijos. Los niños sentados en sus pequeños pisos, hechos por supuesto a su medida y debidamente marcados con el fin de evitar disgustos entre ellos. Los padres, ocupando su lugar en los sillones, observaban el entorno. Todos alrededor del bracero, premunidos de sus mates. Los niños, con un tenedor en sus pequeñas manos esperando ansiosos el trozo, el buen queso para asarlo en esas vivas brasas. ¡Qué delicia! A veces lo calentaban demasiado y el trozo de queso se descurría por entre las brasas y cenizas. Al que le ocurría este percance, lloraba al ver que se le disminuía la porción o se le escapaba su manjar más preciado. Esta era la mateada familiar, que se repetía noche a noche y que se saboreaba en familia. Así se acordaban las horas de esos inordinables y fríos inviernos.